En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 No, it has to be this way You're leaving me So like my little love song And I sing it to me Cause you're up there on the road tonight And I'm down with your nose to the end And I'm on the hill without you Press your breath against my skin If you love me then you leave me Do not lie here I miss you 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 And I'll miss you And I'll miss you I know that I should be in bed But it's almost three of you But when I close my eyes I can only see miles of headlights Fleshing out the distance Yes, I know that it's been calling To you London Do you have to Do you have to Do you have to Do you have to ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!